Música Los planes de la Reserva Federal, y de la elite mundial, la e-bomba electromagnética, se sienten perdidos ante la inminente quiebra mundial de las bolsas, la deuda de los estados, y el vencimiento de los derivados financieros, que han retenido hasta ahora. La desaparición de nupes naturales y el llenado con nupes artificiales de la atmósfera usando los chemtrails, con nupes con nanopolvo de aluminio, plata y bario, multiplicarán exponencialmente el efecto electromagnético microondas. Se puede decir que llevan años con los chemtrails, creando una atmósfera electromagnetizada para la guerra electromagnética. La e-bomba, también conocida como bomba de microondas de alta potencia, HPM, por sus siglas en inglés. La e-bomba no sesga a la vida de todo lo que encuentra a su paso, no abate cualquier tipo de construcción, no cava un cráter en el suelo, no es ruidosa y tampoco produce humos u olores. Mediante el lanzamiento de potentes ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, la e-bomba impide el uso, degrada o incluso destruye en cuestión de nanosegundos los circuitos eléctricos electrónicos de los sistemas de comunicaciones, radio, televisión, satélites o sistemas informáticos, los radares, vehículos de combate, búnkers y sistemas de misiles del adversario. Colapsa totalmente al enemigo. Se carga el C-3, Command, Control and Communications, es decir, los centros de mando, control y comunicaciones. Estados Unidos pudiera utilizar bombas de pulso electromagnético en la atmósfera para anular los radares rusos y los sistemas de misiles en Siria, China, Irán, India y Venezuela, en la que podría ser la operación más secreta desde la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de que Obama siga siendo presidente decretando la ley marcial es muy grande, y parece que así lo tienen preparado. Seguiremos informando.